Y de nuevo, llegó el sabor, con el grupo, 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 con el grupo. Qué bonito está, qué bonito está, qué bonito está, dónde está la muchacha, qué bonito está, qué bonito está, qué esa muchacha. Sus ojos causan atracción, sus labios causan emoción Su cabello a la perfección, tiene cuerpo de seducción Su carita espectacular, no son filtros del celular Es bella su forma de ser, cualquiera se va a enloquecer Mamá por Dios, ven que hace sabor Y suena la cumbia De México, para el mundo Qué bonita está, cómo Qué bonita está, qué bonita está Ahora quiero yo conquistar, a esa tan bonita mujer Darle todo, todo mi amor, y ser parte de su querer Sí que sabe ya vestir, a la moda y de lo mejor Sabe lucirlo todo bien, entre todas las del montón Vaya que sí Oye nena, quisiera ser sol Para darte todo el día Sí señor Y cómo suena el tamborcito Esa caja bacana El grupo Grupo, 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 Grupo Venga ese sabor Oye, esto sí es cumbia con sabor Ay, no más para las pocas Qué bonita está Dónde, qué bonita está Qué bonita está Esa muchacha Qué bonita está Dónde, qué bonita está Qué bonita está Esa muchacha Y cuando pasó por ahí Ya sabe llamar la atención Los hombres la voltean a ver No saben guardar discreción Unos ya le tratan de hablar Otros le empiezan a chiflar Tiene estilo y forma sensual Como ella no hay otra igual Claro que no Venga Venga ese sabor Por favor Como dice Que bonita está Dónde Qué bonita está Qué bonita está Esa muchacha ¿Dónde está esa muchacha?